¿Te vas a cantar? ¡Vale, no! Póngale pata blanca Te muero A mí Tóquese un claro ¡Que te muera, guay! A mi oro que yo lo invito Toma Porque yo no tengo a nadie Ni siquiera pa' tu mar La mujer que tanto vieron Ayer se escapó del nido Una carta me ha dejado Ocultando su traición Es por eso que ahora el mío Es mi amigo y compañero El reto olvida y traiciona Las penas me hacen olvidar Cada rango que yo bebo Es como un sorbo de olvido Por favor tome conmigo Es muy cruel la soledad Ojalá que usted no sufra Todo lo que yo he sufrido Parece que vive al mundo Tan solo para sufrir Solo me queda mi madre Y esta botella de vino Y esta botella de vino Así como ella me quiere El vino me hace olvidar Es por eso que ahora el vino Es mi amigo y compañero El vino olvida y traiciona Las penas me hace olvidar Cada rango que yo bebo Es como un sorbo de olvido Por favor tome conmigo Es muy cruel la soledad